Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Voy a hacer este vídeo porque hay novedades acá en SEO Griting, que es esta herramienta que les he estado comentando hace un tiempo y que yo sé que les gusta y que yo sé que varios de ustedes están usando. Me notificaron de ciertas novedades que ya estaba viendo y que ahora sí ya son oficiales, ¿no? Entonces quiero comentárselas, quiero verlas todas porque la verdad es que son bastante interesantes y eso, vamos directamente a la herramienta, ustedes conocen, ¿no? SEO Griting y de hecho voy a aprovechar para hacer unos artículos, tengo acá algunas palabras claves. Perfecto, entonces voy a ocupar la herramienta de un clic y voy a pegar una palabra clave. Entonces voy a, por ejemplo, usar esta palabra clave, ¿cuál es la mejor época del año para visitar Río de Janeiro? Estoy haciendo un blog sobre viajes en Brasil, estoy viviendo acá, así que aprovechar de que conozco bastante para poder ocupar la inteligencia artificial y también para poder modificarla y darle mi token, entonces esa es la idea. Entonces tengo esta palabra clave, me la voy a llevar acá, la voy a pegar acá, como siempre elijo español. Perfecto, entonces voy a pedirle a la herramienta que me ayude a generar un título y de hecho voy a hacerlo más sencillo, voy a quitar esto, quiero que el título sea igual, igual a la palabra clave. Entonces voy a avanzar acá y bueno, primera novedad, primera novedad es que tenemos acá la posibilidad ahora de poner artículos muy pequeños, extra small aquí, extra pequeños, me gusta esta opción porque a veces el contenido de un artículo, por ejemplo, de una pregunta puntual puede ser pequeño y no es necesario generar un artículo como dice acá de small que son hasta 2.400 palabras, no de 1.200 a 2.400. Yo creo que esta opción ahora de extra small, un mínimo de 600 palabras y un máximo de 1.200. Vamos a avanzar acá, entonces voy a elegir acá un tono de voz amigable, punto de vista, primera persona. Ok, acá voy a bajar un poquito, voy a elegir imágenes, entonces yo sé que a ustedes les gusta ver esto de la imagen acá. Para este artículo voy a elegir, a ver, cuál era la palabra clave que no me estoy acordando, cuál es la mejor época del año para visitar Río de Janeiro. Ok, voy a poner imágenes en todas las secciones, calidad óptima, de hecho la calidad óptima, la calidad ha mejorado un poquito y siguen siendo solo un token, así que yo creo que es la que conviene más, a veces solamente cuando necesito, de verdad, una calidad superior elijo high quality, pero ahí son 10 tokens, así que ojo con eso. Ok, otra novedad acá y es de hecho esto, que podemos elegir un estilo personalizado, eligieron acá el estilo, por ejemplo, de Andy Warhol o la guerra de las galaxias, Star Wars y generaron imágenes como de este estilo, por ejemplo, para un título que era Explore las ciudades hermosas de Italia con estilo Andy Warhol y apareció este estilo con estos colores, esta onda como Andy Warhol y acá lo mismo, para el mismo título, pero con un estilo Star Wars y se generó este estilo. Interesante, ¿no? Vamos a tratar de hacer algo de eso, entonces voy a volver acá. Perfecto, acá en el estilo lo voy a probar en un siguiente ejemplo, porque no quiero, no quiero improvisar acá en este tipo de artículos que van publicados, ¿no? Pero voy a crear uno en donde vamos a poder llevar la imaginación un poquito más allá, entonces voy a elegir acá el estilo que me gusta bastante en este tipo de imágenes, que es cinemático. Perfecto, vamos a avanzar, voy a agregar estas palabras claves secundarias acá, muy bien, relacionado con nuestra palabra clave, muy bien, acá vamos a dejar todo esto por defecto, entonces quiero ver cómo va a quedar finalmente el tamaño de este artículo pequeño, cuando incluso tenemos todas estas opciones, ¿no? Ah, nueva novedad y esto claramente es muy importante, de hecho es la primera cosa que se menciona acá, no podemos conectar a internet, entonces ya podemos tener información súper certera porque va a estar validada, va a estar en tiempo real validada, entonces podemos incluso tener información muy nueva, por ejemplo, si acá seleccionamos Yes para conectarnos a internet, podemos tener acceso a la fuente de información en tiempo real de los resultados, por ejemplo, de Google, de buscadores, tiempo real de noticias, entonces tan rápido así como algo que aconteció hoy, por ejemplo, y también súper interesante, le podemos dar URLs, le podemos dar links, podemos alimentar a esto de links de donde queremos que tome información. Ahora podemos tener mucho más control de nuestro artículo, así que me gustó esto, vamos a probar primero, ocupando esto que es simplemente la información que puede obtener de resultados de búsqueda y vamos a dejar acá también activo que nos muestre los links, que nos dé en nuestro artículo los links que ocupó como fuente, entonces va a poner específicamente los links en nuestro artículo y va a generar links externos, así que también me gusta mucho, muy bien, vamos a continuar acá, yo creo que ya estamos como para publicar, entonces en esta pasada vamos a ver esto de estos artículos que son los extra pequeños y vamos a probar esto de que se conecte a los resultados de búsqueda y nos entre estos enlaces, ok, ya vamos a probar lo de la imagen, ojo, paciencia, vamos a ver esta pasada primero y bueno, vamos a hacer clic acá en Run y vamos a ver cómo queda, perfecto, entonces ya se está generando, por mientras de hecho voy a pensar qué artículo hago para poder generar esta imagen más artística o no, o con este estilo diferente, ok, de hecho ya está listo acá, revisemos entonces cómo quedó el artículo, perfecto, cuál es la mejor época del año para visitar Río Janeiro, qué tal esa imagen, ojo que estamos solamente con la calidad óptima y la imagen está bastante buena, no, un solo token, entonces son a esas cosas que me refiero, entonces si ustedes van regulando esas cosas, de hecho pueden crear mucho contenido porque es simplemente sabiendo cómo ir gastando los tokens, ojo con eso, esto es nuevo también, hasta hace poco yo había comentado en un vídeo que aparecía esto en inglés, conversé de hecho ahí, así que quiero creer también que algo tuvo que ver lo que yo conversé con la gente de SEO Grinding para que hayan solucionado esto, importante, enlaces de origen, tenemos estos tres enlaces, entonces la información que nos trae acá está más validada porque está ocupando información que va a obtener de estos enlaces y revisemos los enlaces, yo creo que son enlaces súper relevantes para nuestro tipo de artículos, lo voy a abrir todos, ok, este artículo totalmente relevante a nuestro artículo, también, entonces en el fondo busca buenas fuentes de información, muy bien, y cómo, a ver, podemos contar acá el artículo, de hecho acá nos dice 1537 palabras, lo que es bastante para un artículo pequeño, por eso yo creo que era buena esta opción, yo creo que hacía falta porque a veces no es necesario escribir más que esto, entonces vamos a ver ahora un ejemplo donde podamos ocupar un artículo con estas imágenes, con estos estilos nuevos, vamos a revisar, entonces voy a ahora crear acá uno nuevo, ok, entonces para probar esta capacidad de poder generar tu propio estilo en las imágenes, voy a jugármela y voy a hacer una palabra clave que probablemente no pensaba hacer, voy a poner arte urbano en Sao Paulo, y por qué, no sé si ustedes conocen al artista Eduardo Cobra, se llama Eduardo Cobra, es un artista de Sao Paulo, bien conocido porque tiene este arte que es de esta forma, no sé si han visto sus obras, pero genera murales, tiene muchos murales en el mundo de hecho, hay varios acá en Sao Paulo, y bueno, su estilo es este por ejemplo, este es como el estilo que tiene, de hecho acá en Sao Paulo hay un mural bien famoso, eso es más o menos lo que voy a tratar de recrear acá con SEO Grady, vamos a ver, no sé si conocerá a Eduardo Cobra, quizás no es un artista tan conocido, bueno, quizás no va a resultar esto, vamos a probar, voy a generar acá un título, ups, lo dejé acá en inglés, nada que ver, español, cambiamos eso, acá español, de nuevo, ok, está bueno, ¿no? Voy a bajar acá y vamos a generar una imagen después del h1, voy a generar una imagen de alta calidad, y voy a poner acá Eduardo Cobra, me la voy a jugar, voy a dejar eso, voy a agregar algunas palabras acá, algunas palabras claves, perfecto, voy a conectar esto a internet, ¿sí? ¿Qué podría probar ahora? Podría probar lo que vimos recién, ¿no? de poder pasarle varias urls, entonces por ejemplo, si acá ponemos arte urbano en Sao Paulo, tenemos estos resultados, ¿no? Vamos a abrir esos tres resultados solamente, perfecto, acá entonces habla, tiene información, muy bien, acá también, de hecho acá, justamente está mostrando una imagen de acá de Cobra, que está en la Avenida Paulista, y vamos a ver este tercero, también lugares para ver arte urbano. Bien, ¿no? Entonces vamos a copiar estas tres urls y las vamos a poner acá, vamos a ver cómo funciona eso, copiar esta también. Entonces, ¿a qué asemeja esto? Básicamente para crear contenido. Cuando nosotros creamos un artículo y queremos ganar una posición, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de competencia. Lo que hacemos es, tomamos una palabra clave y vamos a internet, vamos a Google y buscamos los resultados de estas palabras claves. Las primeras posiciones es claramente lo que Google le gusta, ¿no? Lo que Google está premiando de cierta forma y está poniendo en la primera posición. Entonces, es interesante, si nosotros creamos un contenido y queremos competir, es buscar lo que está en las primeras posiciones y de eso escribir y más o menos seguir esa línea. Probemos eso, vamos a poner esta tercera ahí y vamos a probar esa opción ahora, ¿no? Como les digo, ocupamos esta al principio, dos resultados de búsqueda y ahora vamos a ocupar esta que vamos a alimentar directamente esto con los links que le pasamos. Perfecto, entonces yo creo que estamos listos, ¿no? Me la voy a jugar, vamos a ver qué sale. Entonces, vamos a correr esto, vamos a ver qué resulta. Les reconozco que pienso que no va a poder generar la imagen con el estilo de Cobra porque no sé si tendrá la información de este artista, ¿no? Yo creo que era mucho más fácil si le decía, por ejemplo, Star Wars o alguna cosa así, pero no sé. Vamos a ver cómo va acá. ¡Uf! Ya está listo, vamos a ver. Gente, oficialmente amo esta herramienta. Increíble. No es que exista este cuadro en particular, ¿no? Lo generó con el estilo del artista. Para mí es súper sorprendente. Habla exactamente acá de Cobra, de hecho, todos los lugares donde está como el epicentro del arte en Sao Paulo. Muy bien. Feliz de que conozca artistas latinoamericanos también, así que muy bueno. Les dejo acá en la descripción el enlace a esta herramienta para que ingresen con ese enlace y prueben la herramienta. También les voy a dejar un código que es Rodrigo y eso creo que es un 25% de descuento, así que una ayuda, ¿no? Esta herramienta yo creo que vale la pena. Está buenísima. Probablemente vea algunas herramientas más parecidas, pero esta es la que me está gustando más hasta el momento. Ya estoy un poquito más establecido acá, así que probablemente van a ver más así videos de este estilo. Van a tener que aguantarse ver esta cabezota. Gente, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.